Así lo expresó este lunes el dirigente comunitario Silvio Paulino, que manifestó que los moradores del lugar ya no aguantan los actos delincuenciales que se producen a cada hora en la zona. La delincuencia todos los días se está poniendo más, más, más. No sé a dónde vamos a llegar, porque ya nosotros los hombres que somos, que éramos serios, porque ya no vamos a ir a ser serios. Con esta delincuencia que está ropando nuestra república, mejor dicho, porque esto es general, esto no es que es en Macorís, ni que es en Tenares, ni que es en Santiago, que está en general. Pero yo considero que la autoridad debiera acudir, darle más seguimiento a la delincuencia. Mira, en nuestra comunidad primeramente, estamos huérfanos de autoridad. En tres días, individual, no los tres ya pisados, fueron tres casitas que fueron completamente destruidas por los delincuentes. Ve a ver si tú, que tú que no los habías ido allá. Así mismo ha ido la autoridad.